Mi nombre es Buje Coenzimuchet Zamoyo. Soy de Zimbabwe. Desde febrero de 2014 trabajé con Secretaria de Educación aquí en Bogotá. Me gusta más trabajar con los niños enseñando inglés y también intercambio de mi cultura. Cuando los niños se me preguntan preguntas sobre mi país culturalmente y también los niños también me enseñan su cultura colombiana. Ahora me voy a enseñar en Montería. No conozco Montería pero espero que tenga muchas aventuras y eso me gusta mucho. No importa de dónde vienes, quién es su madre, quién es su padre, pero con la educación es el poder de alcanzar en el mundo.